Muy buenos días. El gobernador sancionó el decreto 91 barra 23 creando el protocolo de intervención para despejar las rutas cuando haya un corte, un piquete. La verdad es que el decreto lo único que es es una amenaza. Tengo este papel, con este papel te voy a sonar si vos llegas a cortar. Pero el problema no es ese. El problema es que la gente está indignada y sale a cortar la ruta porque el gobierno no nos ha escuchado. No ha prestado atención al reclamo. O si lo ha prestado atención en una reunión liviana en la ruta, en la calle y nos ha hecho promesas que no ha cumplido desde hace meses, años, que nos prometen cosas que no cumplen. Los pueblos de Santa Victoria Este, para darle una idea, han caminado 200 o 300 kilómetros tres veces en dos años para obtener respuestas. Eso es ningún ego. Eso es ningún ego. Entonces, a últimos momentos, salen y va todo el gabinete y se reúne ahí para que tengamos una... Para que vean que nosotros nos movemos. Pero la respuesta no aparece. Entonces, evidentemente, ni con protocolo ni sin protocolo vamos a resolver esta situación. El ninguneo es la clave de este gobierno. Ha sido la clave de los gobiernos oligarcas de Salta. Ha sido la clave que nosotros queremos dar vuelta. Queremos revertirla. Queremos ir para otro lado. El pueblo de Salta quiere vivir bien, solamente lo único que queremos es vivir bien. Nos vemos en la próxima. La clave de Salta quiere vivir bien, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!